En efecto, Pepe, mira, lo que sucede es que se acabaron las vacunas el día de ayer. Entiendo que de manera preliminar, pues, se esperaba que llegara, pues, un número importante de vacunas que al final, entiendo que no llegaron, llegaron hoy, quiero decirte que aquí tenemos ya este más de veinte mil vacunas, pero bueno, pues, este se dio esta situación. Es un desastre, gobernador, es un desastre. Pues mira, lo primero que hay que aclarar, Pepe, es que esta responsabilidad es de bienestar, así lo definió el Consejo de Salud Grigas. Sí quiero dejarlo muy claro, no es en el caso de Oaxaca, es en el caso de todo el país. Nosotros estamos en la mejor disposición siempre, yo tengo una gran coordinación con el gobierno federal para poder trabajar en equipo y poder, pues, atender lo más importante que es salvar vidas ahorita de adultos y mayores. A nosotros nos pidieron solamente acompañar con los equipos de salud para aplicar la vacuna. Todo el 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 la planeación, la ejecución logística del proceso de vacunación no cae en nuestra cancha, nosotros así lo respetamos, y tuvimos una reunión específica para plantear, también lo quiero dejar muy claro, y ofertar todos los espacios públicos disponibles que se han utilizado a nivel mundial, como son estadios, centros de convenciones, todo el transporte del estado, pues, para hacer esto una experiencia ganadora para los adultos mayores, y este, y que ellos al final se pongan esa gran medalla, ¿No? Pero hubo hubo descoordinación, gobernador, no les informaron a quienes llevaban prácticamente veinticuatro horas haciendo fila, me imagino que eso detonó la furia. Pues sí, sin duda, llevaban, mira, hay muchos adultos mayores que están esperando, inclusive durmiendo, este, pues, afuera de los este espacios de vacunación, y bueno, pues, este, todos los adultos mayores, pues, se enfurecieron, y sus autoridades municipales, quiero decirte que parte del conflicto se dio entre autoridades municipales y las autoridades de bienestar, quiero también aclarar que hoy en la mañana ya la Secretaría de Gobierno, porque esto pasó de ser un tema. Nosotros ahí es donde estamos participando, este, el secretario de gobierno, para restablecer la comunicación, el diálogo, y yo estoy claro de que yendo hacia adelante, este, pues, se pueda restablecer, y ya enfocarnos en lo importante que es, este, la aplicación de las vacunas. Hay un comunicado de la Secretaría de Bienestar, gobernador Murat, que ha circulado en redes sociales, donde se informa que debido a dificultades con el transporte aéreo de la vacuna contra el COVID, por instrucciones del gobierno federal, se suspende hasta nuevo aviso la vacunación en varios municipios, traigo algunos aquí en la lista, Santa María Atzompa, Santa Lucía del Camino, Cuilapan de Guerrero, San Jacinto Amilpas, Xochocotlán, San Sebastián Tula, San Pedro Exlahuaca, San Raimundo Jalpan, Santa María del Tule, Santa Cruz Amilpas, San Andrés Guayapan, ¿esto es en la zona central? Todo esto es valles centrales, para la gente que no conoce Oaxaca, está la ciudad de Oaxaca, y todos los municipios que acabas de señalar son parte de los municipios conurbados, este, pues, de Oaxaca, y, y bueno, pues, nosotros, este, yo este, como yo venía en un vuelo, este, así que este comunicado para mí es nuevo, pero mira, yo lo que creo que es importante, y lo quiero reiterar aquí en tu espacio, es de que mi gobierno siempre va a estar en la mejor disposición de coadyuvar para que, este, logremos el objetivo juntos. Respetamos las leyes del país, Consejo de Salubridad definió que fueran los, este, pues, representantes de bien estar, y eso está muy bien, y en donde nos dejen participar, nosotros vamos a participar con mucho gusto, al final, lo más importante son los adultos mayores en este momento y salvar su vida. También quiero dejar muy claro que no es que haya ausencia del gobierno, estamos en los momentos en que haya que haber, haya acción, como lo hicimos el día de hoy, ocuparnos en generar condiciones de gobernabilidad, de diálogo entre autoridades, este, y bueno, pues, en donde podamos participar nosotros en el proceso de vacunación, lo vamos a hacer con mucho gusto, pero en donde también nos definan que alguien más tiene la responsabilidad, también lo vamos a respetar. Y todo esto en coordinación con el gobierno federal, que insistimos, ha dicho, no habrá vacunas en esa zona, hasta nuevo aviso, toda vez que no hay vacunas, esto para que la gente, digamos, se tranquilice, no salga a hacer largas filas, ustedes, el gobierno del estado, Alejandro Murat, gobernador, les van a avisar cuando ya está todo listo, y habrá mejor, supongo, coordinación, para evitar que se repita, pues, tú mismo lo dijiste, un verdadero desastre. Sí, yo coincido, Pepe, pero otra vez quiero dejar muy claro, este tema de la comunicación, también lo ha asumido, este, el área de bienestar, y por supuesto, nosotros, a medida que nos van dando información, la vamos compartiendo con la población, pero también, este, el anuncio inicial de los puntos de vacunación en los valles centrales, que se dio el sábado, lo dio el sábado, el área de bienestar, sin darnos mayor información, es decir, sí quiero dejarlo muy claro, porque es parte de las responsabilidades que ellos han asumido, nosotros vamos a participar, y yo lo que sugerí el día de hoy, también te lo comento para que lo conozca tu auditorio, y yo agradezco también, fue muy receptiva la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Salud, tuvimos una reunión de Conagua, en donde señalamos esta falta, pues, de coordinación que se volvió en ingobernabilidad, en la mañana tuvimos bloqueada la ciudad, pues, en la zona oriente de, pues, los valles centrales de Oaxaca, para que podamos tener un grupo multidisciplinario de los tres niveles de gobierno, y pues enfocarnos todos en lo más importante, que son los autos mayores. ¿Y qué les dijo? ¿Cómo respondió la Secretaría de Gobernación a este pedido, donde tú ya estás tocando temas muy delicados? Esta discoordinación, lo que genera es falta de gobernabilidad, y esto es peligroso. Pues sí, y te reitero, con mucha sensibilidad, me comentaron que iban a hacer una nueva planeación y tomar acciones, y en lo hace delante, y nosotros estaremos atentos, yo quiero reiterar que nosotros estamos siempre en la mejor disposición, yo he celebrado siempre la gran coordinación que tengo con el gobierno federal, y la oportunidad, pues, lo más importante, beneficiar a las huarqueñas y a los huarqueños. Pues te agradecemos, Alejandro Murat, y el pueblo de de la zona de los valles centrales de Oaxaca, te lo va a agradecer mucho más, cuando haya certeza respecto a lo que va a ocurrir, siempre y cuando haya la coordinación debida, me queda claro, entre la autoridad federal, en este caso, la delegada del bienestar, Nancy Ortiz Cabrera, y las autoridades legales constituidas del gobierno del estado que tú encabezas. Gracias, Pepe, y así va a ser, estoy claro, y pues, terminar invitándote a ti, a todo tu auditorio, a Oaxaca, porque Oaxaca está de moda, y aquí con un buen cubrebocas, una tlayuda, y un buen mezcal, vamos a recibir con los gracias a ti. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.